Y yo estoy muy contento porque está con nosotros una cantautora que justamente pues empezó en YouTube desde el 2009 y quien se ha convertido en una sensación con más de 3 millones de suscriptores en su canal y 665 millones de views en YouTube y miles de seguidores en las redes sociales. Ella pues me ha estado ayudando durante los shows en vivo de la banda a crear contenido original alrededor de pues todo lo que está pasando en el show con los chicos ¡Ella es Megan Nicole! Hola William. Para que vean, le estaba enseñando español. ¿Cómo estás? Bien, bien. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. ¡Ay, muy bien! Oye, ¿qué es lo que más te ha gustado ser parte de la banda? Creo que ha sido una experiencia maravillosa. Como tú sabes, no hablo mucho español. My dad is Mexican, but I grew up speaking English. Pero estoy aprendiendo porque es muy importante para mí. Claro, y eso te iba a decir. Tú eres mexicana, americana y tu primer idioma es el inglés. Y ahora estás aprendiendo el español porque ya hay unas clasesitas ahí. Pues muy bien, ¿no? Pero hoy es un día muy especial para ti. Pues nos traes el estreno de la versión en español de tu más reciente, sencillo, que es Fever. Fever. Cuéntame. La canción, say, Fever en inglés, en español sería Fiebre. Oye, pues la verdad, te tengo que decir que yo estuve honrado de tenerte como co-presentadora en el canal de YouTube. La pasamos increíble. Obviamente ya viene una segunda temporada de la banda, pero pues yo te voy a extrañar mucho. Tienes que seguir practicando el español porque la estás viendo muy bien. Pero pues ya, ahora sí, llegó el momento de escucharte cantarte un nuevo sencillo, Fever. Y pues ya saben que vayan al canal de la banda en YouTube y ahí verán cada semana nuestros videos originales con Megan Nicole y los chicos de la banda. Hay un video nuevo por ahí que estamos tú y yo cocinando, así que no se lo pueden perder en nuestro canal. Ahora sí, Fever. Fever. You ready? Break it. Break it. Break it. Break it. Break it. Con tu amor nada es imposible It takes me on the way And I will always stay Mi corazón es tuyo siempre I want you every day Y cuando me acaricias Me siento dicha a ti Estoy enloquecida Pero no puedo parar Todo amor No te dejaré Un pobre sol Enciéndeme Estoy embrujada en la capital Todo amor No te dejaré Un pobre sol Enciéndeme Estoy embrujada en la capital Viva Todo amor No te dejaré Un pobre sol Enciéndeme Estoy embrujada en la capital Viva Todo amor No te dejaré Un pobre sol Vivo apasionado Enciéndeme Estoy embrujada en la capital Viva Nunca creí en un amor Y te iré Una magia Una dulce satisfacción Y las estrellas Y las estrellas Desean Brilla Tanto Como Nuestro Amor 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 Todo amor No te dejaré Un pobre sol Enciéndeme Estoy embrujada en la capital Viva Todo amor No te dejaré Un pobre sol Vivo apasionado Enciéndeme Estoy embrujada en la capital Viva Todo amor No te dejaré Un pobre sol Enciéndeme Estoy embrujada en la capital Viva Todo amor No te dejaré Un pobre sol No te dejaré Un pobre sol Enciéndeme Estoy embrujada en la capital Viva Viva Estoy embrujada en la capital Viva Estoy embrujada en la capital Viva ¡No, no, 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 no!